Y que pasa chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal y pues el día de hoy hablaremos de un tema bastante importante ya que pues trataremos sobre que paso con la serie de narcos de Free Fire Así que pues bueno compañeritos si es primera vez que tu ves uno de mis videos yo te invito a que te suscribas a este hermoso canal, actives tu campanita de notificaciones para que estés al tanto de los videos que yo esté subiendo a este hermosísimo canal Así que pues bueno que te cuesta también darle un gran like a este video y pues bueno el día de hoy hablaremos del tema de que paso con la serie de narcos de Free Fire Así que pues bueno voy a hacer un pequeñito corte ya que tengo que hacer un mandadito aquí rápidamente así que pues bueno esto es muy rápido cracks Bueno y como les dije esto era super rápido ya regresé así que pues bueno ahora si les voy a explicar que fue lo que paso con este canal Y yo pues también me voy a presentar y yo en que forma parte sobre esa serie Bueno ese canal pues no me van a creer que el mero mero patroncito pues lo vendió su canal lo vendió por bastante dinero ya que como saben aquí en Youtube se gana muchísimo dinero para los que no saben Y pues bueno este compañerito vendió su canal a uno que se llama Darkus Gaming así que lo tienen el canal porque antes tenía Chucky Gamer algo así Chucky Gaming algo así tenían por ahí Así que mi compañero pues vendió su canal por bastante dinero ya que pues no sé que cifra sea pero sí pues valió bastante dinero ese canal ya que era uno de los que estaba pegando bastante sus series chicos Porque ustedes tienen que estar al tiro ahí de toda esa serie narcos a ver díganme quien de ustedes no ha visto una serie de narcos de Free Fire yo me imagino que bastantes así que si tú has visto una serie Por favor dale like a este video y como te digo si eres nuevo suscríbete ya que se vienen bastantes cosas en este canal y pues bueno yo nada más era un integrante que formaba parte de esa serie Ya que teníamos un grupo de Whatsapp en el cual pues nos poníamos de acuerdo para poder formar parte de esa serie y así traer buenos videos a Youtube así que pues bueno Yo pienso que también vamos a seguir con la serie de narcos ya que como saben pues aquí también vamos a traer todo tipo de contenido de ese estilo ya que como les digo el canal aquel fue vendido Así que pues el nuevo que está ahí pues no sabe que tipo de video subir así que pues bueno yo pienso que tienen que estar al pendiente a este canal porque yo voy a traer todo tipo de contenido de ese estilo Ya que pues como ustedes saben a mi nada me cuesta hablar groserías traer lo mejor la mejor calidad de videos para que ustedes estén al pendiente de todo tipo de video que yo suba Así que pues bueno si eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita ya que voy a traer una de las mejores series que va a estar en Free Fire así que yo pienso que tienen que estar muy activos al canal Y también si tú quieres ser un participante de esos videos no te cuesta nada comentar un comentario positivo y decírmelo si quieres participar en una serie de las cuales yo voy a estar trayendo Así que pues bueno yo soy Oscar Janz y nos vemos en un próximo video adiós cracks